la palabra de Dios, fíjate lo que dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, dice, y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso es para ti, eso es para mí, eso es para mi esposa, no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda serán avergonzados y humillados, los que se te oponen serán como nada, como si no existieran, y aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás, aunque busques a tus enemigos, los que te hacen la guerra, óyeme bien, serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene con tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré, yo te ayudaré, yo te ayudaré. Así como lo hizo Jacob, hoy Dios te habla con ternura, no temas porque yo estoy contigo, te dice, yo te fortalezco, yo te doy nuevas fuerzas, porque cuando las cosas no funcionan, cuando viene la enfermedad, cuando viene la crisis, cuando vienen las quiebras, ¿qué pasa? Perdemos fuerzas y Dios te dice, yo te fortaleceré, yo te ayudaré, yo te ayudaré en tiempo de necesidad, es lo que te está diciendo. ¿Estás listo para caer? Yo te sustento, suéltate, yo te sustento con esta diestra mía, una diestra de justicia y yo te reparto recompensas. La palabra de Dios dice que Él paga doble cada deshonra que te hagan. La palabra de Dios dice que Él te dará fama y renombre en los lugares donde te han avergonzado. La palabra de Dios dice que Él te pondrá por cabeza y no por cola. La palabra de Dios dice que Él es la niña de sus ojos. Hoy levántate con la certeza de decir hoy nosotros confiamos en un Dios que da siempre restitución. Hoy confiamos en un Dios maravilloso. En eso hemos confiado. Por eso confiamos en todas las cosas que suceden y que nos van a suceder, que son buenas en el nombre poderoso de Jesús. Lo mismo lo declaro para ti. Hoy para Dios no hay nada imposible, ¿sabes? Para Dios no hay nada, nada imposible. Hoy debe impulsarnos y desafiarnos esos imposibles. Dice porque para Dios, Romanos 12, 21, para Dios no hay nada imposible. Dios no hay nada imposible. Hoy es la pregunta para ti y para mí es ¿cuáles son esos imposibles que hemos visto precisamente como inconquistable? Como inconquistable. Yo pensaba muchas veces que muchos de los sueños que tenía de joven, de adolescente, incluso de persona mayor, son inconquistables. Y yo he visto abiertos los ojos, abiertos los ojos de la fe y he visto cómo se han ido, se han ido dando. Pero porque he puesto allí de antemano a Dios y se darán muchos más en tu vida y en la mía, porque para Dios no hay nada imposible. Para mí sí, para ti tal vez. Lo más probable. ¿Por qué? Porque tenemos fuerzas, tenemos pensamientos, tenemos recursos, tenemos todo limitado, hasta un límite, ¿verdad? Pero Dios no. Dios tiene recursos ilimitados para ti. Tiene dinero en abundancia para ti. Tiene sanidad en abundancia para ti, sin límites. Tiene discernimiento, tiene sabiduría para ti y para mí. Entonces hay que acudir a él. Imagínate cuando tú te acercas a un jeque de esos árabes que tienen demasiado dinero. ¿Cuál es la actitud de uno? Uy, ese hombre es muy poderoso y una reverencia, ¿no? ¿Y por qué esa reverencia no la hay ante el Dios más grande, el Dios de todos los reyes, de todos los príncipes? Es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tal vez lo hemos concebido como un Dios de bolsillo, un Dios pequeño, un Dios que cabe en nuestra cabeza. Por eso hay cosas que no las entendemos y no debemos entenderlas porque están, exceden nuestros límites, llegan hasta acá, teniendo una imaginación tan grande como nos la dio Dios. Pero exceden, quedan aquí. Por eso hay que expandir, ensancha, dice la palabra de Dios, ensancha los límites. Mira más allá. Hoy mira más allá. Mira con los ojos de Dios. Hoy es el tiempo. Hay muchos montes como el Montes Everest, que nunca había sido conquistado y todas las expediciones fracasaban. Ese monte es grandísimo, estaba allí, se burlaba de todos prácticamente y fueron y fueron incluso unos ingleses. Se cuenta cuenta la historia, fueron unos ingleses y esos ingleses también fracasaron y hubo muertos y murieron. Y me acuerdo algo que me impactó que él era el director de esa expedición, explicaba cómo habían fracasado y con ojos llorosos y con el alma golpeada decía. Y yo vi cómo murieron muchos de mis compañeros por tratar de conquistar esa cima. Y ahí a la espalda, ¿qué había? Había una foto del Everest. Allí estaba. Y el jefe de la expedición explicó todos los problemas que tuvieron uno tras otro. Y después, cuando ya creían que todo había terminado, llegó la muerte y bajaron destrozados. ¿Qué hace cualquiera? Renuncia. Me venciste, Everest. Me acabaste. No pude. Porque ya lo habían intentado muchas veces y otros también. Y entonces, él dijo algo que me impactó poderosamente. Los montes, mirando y señalando el que tenía atrás, tienen un tamaño y llegan hasta una medida y ya después no pueden crecer más. Este monte que yo tengo atrás, esta montaña tan gigante, ya no puede crecer más. Pero yo, pero todo mi equipo, todos los hombres, sí podemos crecer, sí podemos crecer aún más. Por esa razón, dijo él, estoy convencido y se volteó y lo señaló. Estoy convencido que el hombre vencerá el montes Everest, el monte Everest. Y así sucedió. Tú puedes creer y así sucedió. Los problemas, los problemas, yo quiero decirte eso. Los problemas tienen un límite. Los problemas, los desafíos que tienes en la vida, que tenemos en la vida, son como los montes. Ellos llegan a una medida y después ya no crecen más. Tú sí puedes crecer, yo sí puedo crecer. Y si estoy agarrado de la mano, podemos crecer enormemente, superando todos los problemas y superando ese gran temor que tenemos. Le dedicamos tiempo, le dedicamos esfuerzo y no nos damos por vencido porque, como se lo decía mi esposa, es imposible vencer a alguien que no se rinde. Y tú eres de los que no se rinde.